Ahora en Santiago de Compostela puedes alquilar un plató espectacular. 50 metros cuadrados adaptables a cualquier tipo de grabación para profesionales y para los que no lo son. Cámaras de alta definición, pantallas LED de 50 pulgadas, sets amoltables, posibilidades de añadir distintos tipos de mobiliario. Mezclador Black Magic, emisiones en directo a través de Facebook, Twitter y YouTube. Insonorización, microfonía y grabaciones de sonido profesionales. Conexiones telefónicas. Sala de maquillaje equipada con todo lo necesario. Infórmate llamando al 981-543-710. Código Televisión.